Durante los últimos 20 años, el actor, productor y director Mel Gibson viene combatiendo la cancelación de una industria que lo quiere fuera de un ambiente en el cual Gibson venía de ser una estrella desde los años 80. Esta industria, administrada principalmente por una élite de gente muy poderosa que tiran de los hilos de asuntos por demás turbios. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Planeta Arcadia, yo soy Pablo y como ustedes saben, en este canal hablamos principalmente de lo que es el cine y la cultura pop. Pero no podemos ser ajenos y eludir temas que son las cosas turbias que ocurren tras bambalinas de una industria que vende magia e historias cautivadoras con personajes inolvidables. Y son muchos de esos personajes inolvidables los que están a punto de ser cancelados de por vida, ya que sus nombres podrían aparecer en la supuesta lista de Epstein, de la que todos hablan, pero que sigue sin aparecer. Así es amigos, no hay lista aún, no existe ninguna lista de nombres. Todo lo que está circulando es fake, así que tengan mucho cuidado con la información a la que le dan click y las cosas que creen que leen en internet. Pero sepan que muchos del mundo del cine y de la televisión, que en su momento se llenaron la boca hablando pestes de Mel Gibson y colaborando en su cancelación y en su prohibición, están más sucios que una papa y están involucradísimos en el caso de la isla perversa de Epstein. Y fue hace casi un año que Mel Gibson nos advirtió a todo el mundo acerca de este terrible problema que es la trata infantil. Y lo hizo para promocionar sonido de libertad. Sonido de libertad terminó siendo una de las películas más taquilleras y polémicas de 2023 y fue la mecha que encendió las bombas que están explotando ahora por todos lados. Y no olvidemos que Mel Gibson junto con Tim Ballard estaban produciendo un documental acerca de la trata y la explotación de niños. Como ven, hay motivos de sobra para que los poderosos quieran bajar a nuestro querido y viejo Mad Max. Y no solo eso, sino que la próxima gran producción que Mel Gibson tiene entre sus manos es la tan anticipada secuela de la pasión de Cristo llamada La Resurrección. La cual, según Jim Caviezel, promete ser la más grande película de todos los tiempos y que sin duda de la misma forma que su antecesora de 2003 va a sacudir al mundo por completo. Así que si logran cancelarlo antes que eso, sería mucho mejor. Es por eso uno de los motivos por los cuales tienen tantas ganas de querer sacarlo del medio para que no pueda transmitir su mensaje. Es que Mel Gibson siempre dio a entender que esta raza de predadores de niños están muy metidos en el mundo del entretenimiento, así como en el mundo del poder político. Ambos ambientes que se manejan de una forma muy similar y que también están igual de sucios. Otro motivo por el cual lo quieren fuera de todo ambiente es por su fe católica y su profunda devoción a Cristo, algo muy mal visto en el mundo del entretenimiento hoy en día. Especialmente porque es un ambiente lleno de sectas de lo más turbias, con rituales y auténticas posesiones demoníacas, como la que el propio Mel Gibson detalló en esta entrevista que quizás no la han visto. Vean. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. And we swapped tortures. Porque I'd read this book on torture, and I tried to recall some of the most heinous things I'd ever read in this book. And he was like, oh, yes, no, and he'd try and top it. And it got, and my assistant was there and he left because he couldn't stand it anymore. Yeah. El aire se quedó caliente y luego él se quedó y yo quería dejar porque sabía que no quería trabajar con él y estaba estaba escondiendo He turned around para evitar su mirada a un punto y estaba mirando en un edificio con el topo de los seis en el así que había un gran iluminado triple seis en rojo y yo fui de eso a eso a eso a eso y empezó a smile Tomando como ejemplo esta entrevista y todo lo que se está destapando con el caso de la isla perversa hay que replantearse todo el paradigma de lo que significa la cancelación y lo que significan las celebridades también Tengan en cuenta un detalle amigos Muchos de los acusados, ensuciados, escrachados por los medios principales de comunicación son en realidad una tapadera de humo para los verdaderos demonios consumidores de adrenalinismo y cuando hablo de demonios hablo de demonios, hablo de posesiones, hablo de rituales orgiásticos vean la película ojos bien cerrados amigos, está todo ahí la clase de prácticas perversas que tienen y lo que hacen con aquellos que se rebelan contra ese sistema hay otra película que salió el año pasado que fue muy vilipendiada por la crítica casualmente llamada Babylon donde te muestran los inicios de Hollywood en la década del 20 de 1920 y el nivel de perversión y degradación repugnante que habían dentro de lo que era esta élite de gente que eran los que estaban a cargo de los grandes estudios en aquella época no por nada la película fue tan atacada y tan duramente criticada y ninguneada en la temporada de premios es porque trata de un tema y muestra cosas que no son tan cómodas de exponer pero también amigos les voy a encargar que tengan mucho cuidado con las fake news y con los titulares engañosos porque es muy sencillo caer en el sensacionalismo barato tienen que tener mucho cuidado con los rumores que toman como ciertos porque así como caen muchos con lo que es la supuesta lista, con esos titulares y clickbaits en videos que dicen tenemos la lista, tenemos la lista completa, los detalles, todo cuando es todo absolutamente mentira en el documento de 940 y pico de páginas del caso de Epstein no hay un nombre no existe la lista todavía, dejen de comprar humo, tengan mucho cuidado amigos les voy a poner otro ejemplo de fake news se comentó hace un tiempo que Mel Gibson estaba trabajando en una película acerca de la familia Rothschild en la que iba a trabajar junto con Jaya LaBeouf donde iba a hacer una especie de comedia negra acerca de la élite de New York eso ya fue desmentido hace un tiempo, no va a ocurrir sin embargo muchos lo estuvieron compartiendo como algo cierto y verdadero cuando no lo es mismo ese titular en el cual Mel Gibson supuestamente habló acerca de rituales en los cuales bueno, beben sangre y hacen cosas con niños y con bebés gente muy oscura y muy turbia cuando en realidad eso tampoco ocurrió Mel Gibson no dijo eso en ningún artículo esta clase de notas, de artículos, de noticias falsas lo que buscan es banalizar los relatos acerca de las perversiones y rituales satánicos que practica la élite no es que estas cosas no sean ciertas sino que simplemente se las adjudican a una persona que en realidad no las dijo pero estas cosas son ciertas igual es solo que al tergiversarlo de esta forma mediante estos artículos se termina banalizando y la gente lo termina al final considerando una fantasía o una teoría de la conspiración mientras tanto el célebre realizador de colazón valiente y apocalipto sigue participando en producciones independientes como la reciente película Desperation Road la cual vi en el avión y no solamente no me quedé dormido sino que la peli está muy buena es una película noir ambientada en un pueblo rural en Missouri con un ritmo lento típico del cine noir pero con una violencia bastante subida de tono si la enganchan en alguna plataforma, véanla mientras Mel Gibson sostiene su carrera como actor se va preparando su obra magna La Resurrección en la cual promete que veremos a Jesucristo visitar otros reinos y cruzar a otras dimensiones no olvidemos que hay toda una parte de la Biblia en la cual se relata luego de la crucifixión como Cristo desciende a los infiernos esto es lo que Mel Gibson comenta acerca de los dos guiones de la resurrección mira que no lo hay que no hay que hacer lo que realmente hay que hacer lo que tiene que hacer en hora de ser poignante no puede ser linear no hay que tener muchas cosas a juxtapose contra uno de los otros incluso con diferentes tiempos en order de demostrar lo que lo que significa en una forma más general y creo que es va a ser un reino jigsaw puzzle ¿Será este el momento de la revancha para Mel Gibson tras dos décadas de cancelación masiva por parte de unos medios de comunicación con la reputación muy degradada? Para cerrar el video solamente voy a decir y enfatizar que hay que cuidarlo a Mel Gibson porque el nivel de turbiedad que maneja esta gente no tiene límites y nunca deja de sorprendernos. Así que por favor cuiden a Mel Gibson, cuidémoslo. Y recuerden amigos, tengan mucho cuidado con las fake news. Por supuesto que ni bien se libere una verdadera lista o tengamos un dato real acerca de los clientes de Epstein, lo vamos a estar compartiendo aquí en el canal así como tratamos y desmentimos un montón de otras noticias falsas como lo hicimos anteriormente con lo de Michael Jackson u Oprah. Para eso es muy importante que estén atentos al canal, que se suscriban, que activen la campanita para recibir todas las notificaciones y que me sigan a mí en X y en Instagram para que estemos en contacto. Mi nombre es Pablo, esto es Planeta Arcadia y nos estaremos viendo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!